Así que tienes una consola Wii, quieres llenarla de juegos, sacarle todo su potencial, pues ese es el video indicado Mucho gusto, yo soy el RenderXD, si tal vez me conozcas de hace tiempo Y hoy juntos vamos a revivir esta consola que mucha gente no cree que tiene un gran potencial Pero lo tiene, vamos a llenarla de juegos Esta consola que tiene casi 15 años y que puedes encontrar muy muy barata Que en México está alrededor de unos 700 pesos Tienes todo listo, vamos a empezar con esto Vas a ocupar lo siguiente, ok Solamente una memoria SD de 16 GB, puede ser de esas que tiene adaptadores Ven, está chiquito, una grande de 16 GB, ya verás por qué, ok Si no tienes, cómprala, ve ya cómprala Un adaptador, si tu computadora no tiene entrada para SD, cómprate uno de estos para meter aquí la memoria Así podemos poner una computadora o laptop, lo que tengas ahí Y obviamente una computadora, o un celular también se puede, pero mejor computadora Y una consola Wii, por favor, cómprate una ya si no tienes Ya si tienes esto listo, un aviso, ok Importante, antes de que empecemos Este será la serie de varios videos Como unos 7 u 8 videos por partes, ok Para que lo podamos hacer todo perfectamente, vale Si tienes alguna duda, pregunta en los comentarios Y no olvides suscribirte al canal, ok Es la única ayuda y las gracias Puede ayudarte a hacer esto totalmente gratis para ti Yo, de mi parte, para ti, ok Muy bien, vean esto Así es como va a quedar su Wii Cuando acabemos estos videos Los emuladores, los loaders Y con juegos de la consola virtual, ok No hay pierde, amigos Así va a quedar Pero como vamos a empezar desde el inicio Voy a sacrificar mi consola Wii por ustedes Y si igual, la tienen igual medio reorganizada Así Es mejor formatear, ok Primer paso Hay que formatear la consola para empezar desde cero Si es nueva, ok Y si en verdad no les interesa Y no saben que onda Nada mejor que formatear la consola para empezar, ok Vámonos aquí a ajustes Formateamos Le vamos a formatear, no hay ningún problema Vamos a darle Y vamos a empezar desde el principio de los tiempos Listo, ya que se formateó Vamos a darle en aceptar Y vamos a esperar Listo, ya la aprendí Aquí tengo el control Si ven que muevo para allá Ya está el sensor Perdónenme, no quise moverlo para acá Ok, está prendiendo Ok, empezamos con el botón A, ok Vamos a hacerlo todos juntos Botón A Vamos a ver el lenguaje ¿Qué habla usted? Yo hablo español Es que vamos a ponerlo ahí en el sensor Español Confirmamos ¿Dónde tenemos la barra? Yo la tengo encima de la pantalla Es mejor No sé que la gente que la pone debajo No sé qué le pasa Vamos a poner la fecha del día de hoy Hoy es 19 de junio del 2023 Ok, la fecha tiene que estar perfectamente bien Ok En este momento son las 5 de la tarde Bueno, aquí son las 4 todavía Perdónenme 4.47 Vamos a ponerlo hasta ahora Confirmamos Mi pantalla es panorámica Aquí, atención Pantalla de las viejitas O pantalla en panorámica Siempre ya todos tenemos panorámica Por favor Igual lo podemos cambiar en el menú de Wii Pero es lo mejor Y simplemente Vamos a ponerle un apodo al Wii En mi caso voy a ponerle Eh, Wii No hay pecs Confirmamos Vamos a ponerle somos Eso no importa mucho ya Pero, pues Para no perdernos Estamos aquí en México Saludos a todos los que nos ven en otros países ¿Eh? ¿Quieres hablar con lo que puede tal? No No queremos Aceptamos Y bienvenido a tu consola Wii nueva, amigo Así es como va a quedar Sin nada Así tienes tu consola Wii Así está mejor, ¿ok? Primero vamos a mover estas cosas que no ocupamos La canal de noticias hasta atrás Porque ya no la ocupamos Esas manos ya ni sirven, por favor También esta de acá Vamos a moverla Y la tienda Wii ¿A quién ocupa la tienda? Cuando tenemos estas opciones nuevas Ok ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vale? Vamos a ir Por nuestra memoria SD Esta pequeña amiga Será Nuestro gestor No vamos a poner todo, ¿ok? Yo la voy a poner en la compu en este momento Ahí está Y vamos para allá Bien Antes de llegar a la memoria SD Hay que hacer este paso muy importante, ¿ok? Vamos al menú de Wii Vamos a configuración de Wii Vemos que versión de Wii tenemos 4.3U Ok Está aquí arriba No lo olviden 4.3U Si no aparece la suya Hay que actualizarla Para hacer eso Necesitamos primero entrar a internet Vamos Ahora Ajuste de conexión Ponemos en conexión La primera ninguna Conexión Wi-Fi Busca el punto de acceso Esperamos a que busque el Wi-Fi Le damos en aceptar Y nos conectamos a nuestra red En este caso es la mía Pusimos la contraseña Ya que la anotamos La ponemos a aceptar Ponemos a aceptar otra vez Y aceptar Para que haga una prueba de conexión ¿Ok? Listo La primera conexión Resultó perfectamente Le damos que sí Le damos a acepto Y va a actualizar la consola ¿Ok? Eso es muy muy importante Dejen que la actualice De nuestro momento Ahorita regreso Listo La consola ya se actualizó Gente Le damos a aceptar Y le vamos a poner aquí ¿Quieres usar los servidores de esto? No Le vamos a poner que no ¿Ok? ¿Seguro? Sí Estoy seguro Ya no lo ocupamos Ya no están en línea Estas cosas No lo requerimos para nada ¿Ok? Nos regresa al menú de Wii Automáticamente Y vamos a hacer lo siguiente ¿Ok? Estamos la computadora Y la consola Wii Al mismo tiempo Prendidos Vamos a través a opciones de Wii Vamos a conversión de Wii otra vez Pero ahora vamos a Internet ¿Ok? Para eso vamos a través A mover el menú A Internet Y nos vamos En vez de ajustes A datos de la consola Wii ¿Ven? Esta dirección Mac Wi-Fi Es la dirección que tiene su Wii Para conectarse a Internet Pero ¿Qué vamos a hacer con esta cosa? Rendy Perfecto Vamos ahora a la computadora Ahora Vamos a hacer lo siguiente ¿Ok? Vamos a poner en esta página Primero ¿Qué versión tenemos? La 4.3U ¿Ok? Aceptar Y vamos a poner La dirección que tenemos ahí Que era Esta Esta 02AA14 Ahí está la dirección que tenemos En la Wii ¿Qué queremos usar? El azul O el rojo Pues la verdad Aquí no importa Yo pongo azul porque me gusta el color azul Obviamente Vamos a poner aquí Que se descargue Que está sueno Que se descargue Le damos aquí Y como pueden ver Va a abrirnos este WinRAR Ah, no quiero comprarlo Este WinRAR Con estos archivos ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos aquí A este equipo Y aquí está Aquí pueden ver Mi memoria SD SD Wii Yo le puse ahí Si el nombre Le damos en formatear Recuerden FAT32 Si no le sale Ahí hay un truco Por ahí En otro video Lo voy a explicar Pero el TINCER FAT32 A fuerzas Estar los valores Lo voy a poner el mismo nombre Obviamente Iniciar Formateamos Seguimos a que se formatee Aceptar Cerramos Y abrimos La memoria SD Está vacío Obviamente Quedamos en esa memoria Vamos a pasar Lo que acabamos de descargar Directamente aquí No hay problema Bueno Ya se pasó la liberación Y simplemente vamos a Quitar la memoria SD De este lado En modo seguro Obviamente Ya no está Ya la vamos a quitar Y simplemente vamos ahora A la consola Wii ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente Ok Y aquí estamos Regreso al menú de Wii Vamos a hacer lo siguiente Ok No hay pierde Este paso es muy importante ¿Ven? Son 5 de la tarde El día de hoy Todo está perfecto Con mi hora Aquí tengo un verloco imaginario Si sé que está perfecto Vamos a ir No ni al menú de Wii Ni a las opciones Ni a la tarjeta SD Ni nada de esto Vamos aquí Al tablón de Wii Amigos Tablón de Wii Vamos a entrar ahí Como tu diario Aquí no hay nada Lunes Pero si no vamos Un día anterior Vamos a irnos a la izquierda ¿Qué hay aquí? Domingo Ok Oh ¿Qué fue eso? Entramos a la carta Explosiva No explotó el Wii No explotó Ok ¿Qué está haciendo? Ya está liberando el Wii Así de fácil Amigos Esto es así de fácil Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ver que este mensaje Se quite solo Tenemos un momento Este aquí dice Efectivamente Esto no se cobra Esto lo hace el Randy Por amor Si quieres apoyar con algo de dinero Pues está su Twitch Aquí están mis redes sociales En la parte de abajo Suscríbete En mi Discord Lo que tú quieras Y suscríbete al canal Es el único pago Dice El único pago aquí es Suscríbete al canal Es gratis perro Es lo que dice Yo no estoy mintiendo Ok Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a esperar a que se ponga el botón de uno Ahí está Botón uno Continuamos Y nos va a aparecer esta ventana Para instalar el Homebrew Channel Que es el gestor de la liberación Vamos a darle aquí en continuar Le damos aquí arribita Uno, dos, tres Aquí está Instalar de Homebrew Channel Le damos botón A Le ponemos Sí, continuar ¿Estás seguro que lo quieres saber? ¡Claro que sí quiero! Y le damos ya en instalar Ok Le damos en continuar Y ya nada más simplemente Le damos aquí en salida Ok Y como pueden ver Ya estamos en el famoso Homebrew Channel Aquí es el gestor de archivos Para la liberación del Wii ¿Qué vamos a hacer ya? Vamos al botón Home Nos vamos a seguir al menú de sistema Amigos No hay pierde Y simplemente Aquí tiene que estar ya En nuestro menú El Homebrew Channel Ahí está Mírenlo Todo bonito Todo mojado Todo chulo Vamos a ir al canal de fotos Nadie quiere este canal Amigos ¿Qué fotos vas a poner ahí? Nada Este tema estaba chido Ahorita ya burro Para acomodarlo aquí Para que se vaya A ordenar nuestro menú ¿Qué nos faltan? Un chorro de cosas Ya lo sé Pero eso será Al siguiente video Por ahora Ya está nuestra consola liberada Ok Y pues nada amigos ¿Alguna duda o pregunta? En la parte de comentarios Y nos vemos En el siguiente video Ya está liberada su consola No hay pierde Nos vemos Al siguiente video Para instalar El chip virtual Como le decimos así La magia Y unas que otras cosas Que vas a ocupar Después Para que te arranquen Los juegos de Wii Y luego Canales Emuladores Y todo Vamos por partes Irían por ahí Ese es el paso número uno Espero les haya gustado Vamos al paso número dos Suscríbete ahora perro Nos vemos a la próxima Y adiós Vamos al siguiente video